El resumen definitivo del método Colmari Si tu vida se ha convertido en un caos y pierdes tu tiempo y energía entre miles de cosas inútiles Es la hora de dar el gran paso, tienes que ordenar de una vez por todas Esto lo vas a realizar aplicando el método Colmari Método Colmari Marikondo es una autora japonesa y consultora de organización que ha escrito varios libros sobre el arte de organizar Y lleva vendidos casi 4 millones de copias en 33 países El primer libro fue La magia del orden Y su segundo libro fue La felicidad después del orden En estos libros puedes encontrar la clave para tener tu casa organizada Y una vez que hayas ordenado tu casa, ordenarás tu vida Marikondo ha sido incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo Decidió hacer de su pasión su profesión con su sencillo método Colmari Donde une la filosofía oriental, el Feng Shui y otros métodos de organización ¿En qué consiste? El método Colmari consiste en unos sencillos pasos Lo primero que tienes que hacer es visualizar cómo quieres que quede el lugar que vas a organizar Para tener claro lo que buscas y ver que tu esfuerzo merece la pena La parte más importante del método es que vas a separar las cosas organizándolas por categorías Nunca por habitaciones o por cajones Las diferentes categorías son ropa y zapatos, libros, papeles, comono y sentimental Lo vas a hacer todo de una vez organizando cada categoría de principio a fin Si organizas un poco cada día, nunca acabarás Si las categorías te quedan muy grandes, puedes separar en subcategorías Agarra cada cosa con las dos manos y pregúntate si te da felicidad Quédate solo con lo que te haga feliz Termina de descartar todo antes de colocarlo Ya lo buscarás sitio cuando sepas lo que realmente te quedas Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa Si algo no tiene sitio, búscalo Cuida tus cosas y si ya no te hacen feliz, don a Lars Despídete de ellas agradeciendo su función Un punto fuerte del método es el doblado Hay que doblar todo en rectángulos, colocarlo de manera vertical y no apilar Si como miles de personas quieres unirte y aplicar el método con Mari Te esperamos en el Efecto del Orden Donde podrás consultar temas del método con Mari, Maricondo, la magia del orden Y disfrutar de un montón de vídeos para cambiar tu mentalidad, motivarte y aprender un montón de trucos Si quieres que tu hogar deje de ser un sitio lleno de trastos y en el que no eres feliz Aplica la magia del orden Volverás a recuperar el sentido de tu vida Volverás a ser feliz conservando solo lo que te importa Miles de personas han disfrutado ya de los efectos de la magia del orden Y quieres saber más sobre el método con Mari, Maricondo o la magia del orden Te esperamos en Efecto del Orden Donde podrás encontrar un montón de vídeos y retos semanales Te esperamos en Efecto del Orden